Gamba Rock 3 Los Tipitos 5 de Junio Miseto Hay nuevo disco, nuevas canciones y vos podes disfrutar de las canciones de Nada es Tarde en vivo Traslados e ingreso para verlos en vivo Vamos mi cariño que todo está bien Gamba Rock 3 Los Tipitos 5 de Junio Miseto Pone me gusta en el Facebook de Gamba Gamba Online y prepárate para seguir la consigna para ganarte el Rock Trip que te lleva a ver a los Tipitos el 5 de Junio en el Liseto Gamba 106.3 Córdoba 101.7 Río Cuarto Acá estamos todos